Hola queridos oyentes. Hoy escucharán una historia interesante. Pero primero no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Disfruten viéndolo. Mi nombre es William y siempre he sido un defensor de un estilo de vida activo. Desde que era niño he estado buscando aventuras y deportes extremos y mi pasatiempo favorito es navegar por rápidos empinados y corrientes turbulentas de ríos. Cuando estaba en aguas bravas todo el mundo a mi alrededor desaparecía. Solo yo, mi bote y las terribles olas. La sensación de fuerza y adrenalina cuando el bote supera las olas gigantes y los chorros de agua salpican en la cara era algo increíble. Toda mi vida se reducía a este momento en el que estaba completamente inmerso en el mundo de la naturaleza y la velocidad. Cuando crecí decidí conectar mi trabajo con el entretenimiento extremo. Alquilé una pequeña casa cerca de un río de montaña tormentoso y decidí iniciar mi propio negocio aquí. Al principio solo era instructor, explicaba las precauciones de seguridad y enseñaba a mantenerse en la superficie del agua. Luego comencé a comprar un poco de equipo de calidad para la recreación extrema y revenderlo. Tengo una pequeña tienda con estas cosas. Mi negocio creció poco a poco. Sin embargo, un día, durante uno de estos descensos, ocurrió algo completamente inesperado. Escuché débiles gritos de ayuda y mi mirada se volvió instantáneamente río arriba. Allí, rodeada de aguas formidables, vi a una chica luchando por sobrevivir. Sin dudarlo un momento, me lancé al rescate. Mi bote cortó el agua con un fuerte ruido mientras me acercaba a la chica. Ella luchaba duro contra las olas bravas y tuve que hacer todo lo posible para llegar hasta ella. Finalmente, pude agarrarla del brazo y subirla al bote conmigo. Agárrate. Grité, tirando de la chica. Gracias. No sé qué hubiera pasado conmigo sin ti. Exclamó cuando ambos estábamos a salvo. Fue algo natural. No podía dejar de ayudarte. Respondí, mirándola con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este deporte? No mucho, solo un par de semanas. Respondió la chica. ¿Un par de semanas? Es demasiado empinado para un principiante. Deberías empezar con algo mucho más fácil. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rachel. ¿Y tú, cómo te llamas? Soy William. Encantado de conocerte. Oye, de verdad no me gustaría verte conquistando ríos empinados sola de nuevo. Vamos, te enseñaré, te convertirás en una verdadera profesional. ¿Qué dices, Rachel? Estoy feliz de aceptar, William. A partir de ese momento, me di cuenta de que mi vida nunca sería la misma. Rachel y yo pasamos mucho tiempo juntos, compartiendo nuestras pasiones y aventuras. Le enseñé cómo manejar bien un bote y cómo conquistar pendientes de agua empinadas. Hicimos senderismo, ciclismo y exploramos nuevos lugares. Cada día estaba lleno de risas, emoción en momentos inolvidables. Rachel era maravillosa. Tenía cabello largo y cobrizo que flotaba libremente en el viento y ojos llenos de vida e inspiración. Era fuerte e independiente y cada vez que la miraba, mi corazón se llenaba de alegría. Pasamos horas interminables paseando por los hermosos lugares de la naturaleza, discutiendo nuestros sueños y ambiciones. Sentía que podía ser yo mismo en su presencia y ella me comprendía y aceptaba. Crecimos y nos desarrollamos juntos, apoyándonos e inspirándonos mutuamente. Cada uno de nuestros días estaba lleno de diálogos y risas. Compartimos nuestras experiencias y sentimientos, creando un vínculo especial entre nosotros. Juntos nos dimos cuenta de que nuestro encuentro fue una verdadera aventura y cada momento que pasamos juntos no tenía precio. Nuestro amor por la aventura y la pasión por la vida nos unieron aún más. William y Rachel son un equipo inseparable, listos para superar todas las dificultades que la vida les presenta. Nuestros días juntos estaban llenos de aventuras y alegría. Hicimos senderismo por los senderos de montaña, admirando la belleza de la naturaleza circundante. Rachel era una verdadera inspiración, su energía y pasión por la vida eran contagiosas. Juntos conquistamos nuevas alturas y exploramos lo salvaje. Un día decidimos hacer rafting en el río. Preparé todo lo que necesitábamos para nuestra aventura y tomamos el bote río abajo. El río estaba ruidoso y turbulento y cada giro presentaba nuevos desafíos. De repente, en una de las secciones más peligrosas, nuestro bote se tambaleó violentamente y Rachel perdió el equilibrio, cayendo al agua. Reaccionando rápidamente, salté tras ella y agarré su brazo. Luchamos contra la fuerza de la corriente hasta que pude sacarla a la orilla. Estaba asustada, pero agradecida de que la haya salvado una vez más. «Eres un verdadero héroe», dijo Rachel, mirándome agradecida. «Siempre estaré aquí para protegerte y apoyarte». Respondí, abrazándola. Este día iba a ser especial. Por supuesto, no esperaba que hoy nos encontráramos en esta situación. Pero no voy a esperar más. «¿Te casarás conmigo?», le pregunté, extendiendo el anillo hacia Rachel. «Cariño, por supuesto». «Acepto. Este es el mejor día». Poco después nos casamos. Y ahora han pasado 22 años desde el momento en que vivimos, decidimos legalizar nuestra relación. En nuestra relación, todo iba bien. Vivimos en amor y armonía. Mi negocio creció con éxito. Ahora tenía un gran complejo de entretenimiento al que venían muchos turistas y entusiastas de los deportes extremos. Nunca había tenido razones para tener celos de Rachel. Nuestro amor era fuerte y confiábamos plenamente el uno en el otro. Sin embargo, un día, cuando no pude comunicarme con Rachel, algunas ambigüedades comenzaron a visitar mis pensamientos. No fue la primera vez que no pude comunicarme con Rachel. Pero siempre decía que su teléfono estaba en silencio. La regañé por ese mal hábito. Después de todo, nunca se sabe qué puede pasar, pero no puedo ponerme en contacto con ella. Inicialmente, no pensé que Rachel pudiera engañarme. Pero con el tiempo, este pensamiento se volvió bastante intrusivo y doloroso. Una ansiedad imprevista me invadió y decidí buscar respuestas. Sin embargo, en lugar de discutir mis preocupaciones con Rachel, decidí vigilarla. Durante varios días, observé en silencio a Rachel, tratando de entender qué estaba pasando. Mi fantasía comenzó a dibujar los peores escenarios en mi cabeza y me adentré más y más en este camino de desconfianza. Después de todo, creía que tenía pruebas irrefutables de su infidelidad. Un día, cuando Rachel salió de la casa, decidí seguirla. Mis nervios estaban a flor de piel y estaba lleno de sentimientos encontrados, desde la ansiedad hasta la ira. La vi dirigirse hacia el café y ni sospechas solo se hicieron más fuertes. Sentado en mi coche cerca, decidí salir y encontrármela, seguro de que tenía razón. El café tenía ventanas tintadas, por lo que no pude ver exactamente a dónde fue Rachel. Corrí hacia el café. Había mucha gente que me prestó atención porque me comportaba como un psicópata, corriendo de un lado a otro sin aliento. —¿William? —Escuché la voz de Rachel. Me di la vuelta y vi a Rachel en la mesa con Tom. —¿Rachel? —Pensé que... —Estaba seguro de que... —exclamé, sintiéndome avergonzado y avergonzado de mis sospechas. —William, ¿qué haces aquí? Acabo de reunirme con Tom. Hemos sido amigos durante muchos años. —¿Estás celoso de mí o qué? —No, Rachel, lo siento, claramente mezclé algo. —Tom, lo siento, hoy claramente no es mi día. —Mi estupidez y desconfianza se hicieron evidentes y me di cuenta de que había cometido un error. Sintiéndome tonto, me disculpé con Rachel y le pedí que perdonara mi naturaleza celosa. —Lamento mucho, Rachel. Perdí la fe en nuestro amor y comencé a sospechar de ti. —Fue un error tonto y prometo nunca volver a dudar de ti. Dije, bajando la cabeza. —William, sé que eres una persona con un corazón ardiente y a veces tus miedos tienen prioridad sobre tu mente. Te perdono, pero prométeme que no permitirás esos pensamientos nuevamente. Volvamos a lo que nos hizo fuertes, amor, confianza y aventura. Dijo Rachel mientras tomaba mi mano. Nos abrazamos y sentí alivio llenar mi corazón. Este momento de nuestra conversación fue un punto de inflexión que me recordó la fuerza de nuestro amor y la invulnerabilidad de nuestra unión. Desde entonces, me prometí a mí mismo no cuestionar nuestro afecto mutuo y confianza. En cambio, Rachel y yo nos tratamos con apertura y honestidad, respaldados por un profundo respeto. Todo volvió a su lugar. Rachel y yo estábamos geniales. Tenía un viaje planeado para los próximos días. Tenía que acordar el suministro de nuevo equipo para la conquista de arroyos de montaña. Necesitaba encontrarme personalmente con socios. Le dije a Rachel que estaría afuera durante cuatro días. Mi viaje no era especialmente largo. Hice todo mi trabajo mucho antes. Y decidí llegar temprano y sorprender a Rachel. Compré un enorme ramo de rosas escarlatas que le encantaban mucho. Conducía hacia casa, rebosante de buen humor. Tenía muchas ganas de abrazar y besar a mi esposa. El día era simplemente hermoso. Me parecía como si la naturaleza me estuviera cantando, envidiando mi buen humor. Me acerqué a nuestra casa, que estaba construida justo en la orilla de un río turbulento. Más precisamente, la casa misma estaba un poco en la profundidad y desde la casa se adjuntaba una terraza a la orilla. Desde aquí, la vista era simplemente asombrosa. Ya imaginaba cómo abrazaría a Rachel por la noche. Nos sentaríamos en la terraza, envueltos en una manta y bebiendo vino. Y ahora ya estaba cerca de la casa, pero mi atención fue inmediatamente atraída por un automóvil que estaba estacionado en mi patio. Era muy extraño. No sabía a quién pertenecía este coche. Subí las escaleras cuidadosa y silenciosamente, luego abrí la puerta principal con la llave y entré. En el pasillo escuché voces que venían del salón. Me deslicé con cuidado. —Rachel, cariño, ¿ya estás aquí? —dijo algún chico. —Voy, cariño, un minuto. Rachel respondió. —Un poco después, Rachel salió en bata, aparentemente después de una ducha. —Bueno, cariño, ¿estás listo para divertirte? —Por supuesto. —¿Y tu estúpido esposo no arruinará nuestras vacaciones? —No. —William se fue hace mucho tiempo, hay oportunidad de relajarse bien. —Y no me hables de él en absoluto, ya me hartó. —Si no fuera por su dinero, no habría vivido con él por mucho tiempo. —Sí, sabes cómo tratar a los chicos. —Pero William es demasiado suave. —Necesitas un hombre de verdad. —Así que ven aquí y muéstrame qué hay debajo de tu bata. —Rachel abrió su bata y la arrojó a un lado. Llevaba ropa interior cara, que le había regalado recientemente. Este bastardo la agarró por las nalgas e hincó su rostro justo en el pecho de mi esposa. —¡Oh, maldita seas! —grité al entrar en la habitación. —¿William? —¿Qué haces aquí? —Rachel respondió asustada, alejándose de este bastardo. —Decidí sorprenderte, criatura. —Pero tú me diste una sorpresa. —Lo malentendiste todo. —Rachel gritó. —Sí, William, cálmate. —Discutamos todo, ahora te lo explicaré todo. Este desgraciado intentó entrometerse en la conversación. —Cierra la boca, bastardo. —Ahora yo te explicaré algo. —Dije, agarrando un remo que estaba en la esquina de la habitación, y luego golpeé bien con el remo directamente en la cara de este bastardo. —¿Qué querías decirme, Rachel? —¿Qué malinterpreté aquí? —Pregunté furiosamente. —William, lo siento, por favor perdóname. —No sé qué me pasó. —¿Perdón? —Sí, incluso ahora estás mintiendo. —Estabas tan contenta hace un minuto porque no estaba en casa, presumiste que estabas conmigo solo por el dinero. —Y yo te amé y te protegí todo este tiempo, te salvé la vida dos veces. —¿Y cómo me pagaste? —¿Así que esto es tu gratitud? —¡Qué criatura hipócrita eres! —¡Qué lástima que haya gastado tanto tiempo contigo! —¡Vete al infierno! —gritó Rachel bruscamente e intentó arremeter contra mí. —Di un paso brusco hacia un lado y Rachel golpeó su cabeza contra el armario. Ambos desgraciados quedaron inconscientes. Los até y los arrastré a la terraza. Los llevé hasta el borde de la terraza, colgando justo sobre el flujo turbulento del río. Los desgraciados se despertaron aterrados. —William, ¿en qué estás pensando? Rachel gritó histérica. —¿Qué? —Ya no voy a salvarte. —Lo único que puedo decirte. —No, no es necesario, William. Lo siento. —Déjame ir. El amante comenzó a sollozar, colgando sobre el agua aterradora y agitada. —Te dejaré ir, no hay problema. Dije y corté la cuerda de mis manos. —¿De verdad nos vas a dejar ir? Rachel me miró con esperanza. —Por supuesto que sí. —Los dejo completamente libres. —Salgan de mi casa, bastardos. —Grité y empujé a esos desgraciados por el borde de la terraza. —Estaban aterrados y con gritos desesperados cayeron en el agua agitada. La corriente los recogió rápidamente los recogió rápidamente y los arrastró río abajo. —Arrojé un ramo de flores detrás de ellos. —No habrían tenido oportunidad de sobrevivir. Lo sabían, así que pensaron que morirían ahora, pero en realidad no tenía la intención de matarlos, sino de asustarlos porque no puede simplemente escupir en mi alma. —Até sus piernas con una cuerda. —En su histeria no se dieron cuenta de esto. —La cuerda estaba tensa. —Arrastré a esas criaturas hasta la orilla. —Este es mi último regalo. —Vivan, perras, pero si alguna vez vuelvo a ver a alguno de ustedes, no saludarán, lo prometo. —Ahora váyanse de mi zona. Esos estúpidos empapados se escondieron aterrorizados en el campo, pero yo regresé a casa, rápidamente reuní todas las cosas de Rachel y las llevé al basurero. —Fue difícil para mí, pero después de lo que vi y escuché, decidí cortar inmediatamente todos los lazos con el pasado. —Mi agradable venganza me ayudó a encontrar la paz y seguir disfrutando de la vida. —Me divorcié de Rachel, mi propiedad estaba asegurada, así que esta perra no obtuvo nada y nunca volví a ver a su amante, apenas querría verme de nuevo después de la experiencia. —Gracias.